buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí tenemos un vídeo de afk arena ecio auditore da firenze ya está aquí héroe dimensional vale este héroe lo podremos bueno probar vale siete días tenemos 60 días para hacer el intercambio y vamos a ver aquí vale entonces luego en un futuro vale 5 de octubre hasta el 11 de octubre eso es por lo que yo te interpreto pues esos seis días podremos cambiarlo pues como como el otro héroe vale que el nakururu que se podrá cambiar pues por monedas del gremio monedas de héroe fichas de laberinto y monedas de estas de pvp vale ok entonces bueno pues los que queramos a nakururu lo cambiaremos que ya queda poquitos días vale y luego cosa reservar para para audio auditor está bien porque son héroes que se pueden conseguir de forma free to play nakururu para los que empezáis pues ya sabéis que tampoco a lo mejor hace falta ir a por ella porque se pueden comprar muchas cosas con las monedas que requiere pero son héroes que no sabemos si van a volver a estar vale entonces bueno ya tendremos tiempo también de analizar a este héroe bien en profundidad ver cómo evoluciona el héroe la top tier vale y si es un héroe top 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 pues al contrario que nakururu que tampoco es un héroe top si éste lo es pues a lo mejor sí que vale la pena si estáis empezando o no vale chicos acordaos que podéis probarlo vale vamos al juego otra vez y vamos a hacer esto de sus pruebas vale vamos a hacer esto de la prueba si vamos aquí vamos a ver el retrato donde tenemos este campeón este pedazo de asesino aquí vale tenemos esto de la arena de pruebas vamos a hacer este tenemos pendiente hacer el del otro nuevo héroe vale la ardilla orco y nada vamos a ver por lo que yo interpreto vale ya hemos visto bueno nos pueden dar esto de aquí a ver estos premios vale 60 piedras de éstas y bueno pues diamanticos y cositas de éstas para un héroe raro también bueno está bien son pequeñas chorradas que bueno cuando sale un héroe nuevo pues lo tendremos entonces aquí podemos probar el héroe vale y luego pues tenemos que ir matando estos campamentos y estos campamentos lo que ya me he dado cuenta lo que pasa que no lo he hecho es que hay pues 10 héroes y los tienes que haber desbloqueado los tienes que tener tú si estáis empezando veréis que tenéis o sea no tendréis disponibles muchos héroes por lo tanto yo creo que para los que lleváis poco tiempo jugando o hace poco que habéis empezado no podréis pasaros este este evento vale vamos ni de coña es que es que con tres héroes no se puede pasar porque además tienen bastante poder ya lo veréis vamos a poner lucius vale vamos a poner este de aquí que estaría bien luego lo analizamos sólo puedes utilizar la formación del sistema para este evento bueno todos empiezan estilo no se pueden utilizar bonos hace facto no se utilizan bonos ahora ancianos no se utiliza el árbol anciano no se utiliza si mejoras ni bonos de facción vale o sea que no da igual si los equipas o no vale vamos a poner esto aquí a ver el robo no podemos ponerlo que lástima vamos a hacer portadores al menos ellos tienen orcos y cuidado aquí que tenemos una talia y aquí una winet entonces vamos a hacer esta batalla a ver qué tal nos sale y vamos a veis como veis o sea todo portadores de la luz y ni llego vale al poder que tienen ellos pero bueno no me llevaré más de un minuto terminar con ustedes hoy pues muy bien no venció a ver a ver si se los cepilla todos el solo venga escudito de lucius porque es la nuestra única salvación mira encio mira encio mira el tío mata mata encio bueno lucio es muerto encio mira es que es que se lo hace solo tenemos que analizar el héroe este se lo ha hecho solo dos millones ostras la rosaline no vaya tela como mete pues no está nada mal vale victory entonces como hemos hecho donde estamos aquí pues podemos ir recogiendo los premios vale está bien estas cositas para probar el héroe vamos a ver las habilidades del héroe vale chicos es un héroe que dice asesino y es ataque distancia mucho me lo habéis preguntado para el tema este de la skin de lucius vale estos son los que son a distancia los que tiene este icono en verde vale los que tienen código de supo son supo son los que lo tienen en azul los que son tanques en amarillo vale que sale el escudo y aquí lo veis vale clase atacante distancia aquí se ve va a ver encio marca cuando esto cuando recarga energía vale ecio marca todos los objetivos enemigos con marcadores de umbral de ejecución si la salud de un objetivo cae por debajo del umbral de ejecución de 27% de su salón máxima ecio lo ejecutará rápidamente cada vez que esta habilidad se usa contra enemigos que ya estén marcados con umbral de ejecución sus umbrales se elevarán un 8% más de su salón máxima cuando se use contra otros héroes el valor máximo del umbral de ejecución excederá del 1000% de capacidad de ataque de encio cuando se usa contra jefes png el daño repartido es equivalente a 500% de la capacidad de encio de ataque de decio vale los enemigos marcados con un marcador de umbral de ejecución reciben un 45% de daño adicional de los ataques y los enemigos marcados reciben un 65% de daño vale a ver por lo que yo interpreto vale o sea cuando lanza su habilidad visión de águila marca todos los objetivos vale y si su salud cae por debajo del 27 se los se los carga los ejecutará rápidamente bueno pues esto a brutus yo creo que lo destroza no bueno lo destroza brutus siempre y cuando haya este tenga la habilidad la energía recargada y ejecute esta visión de águila antes de que brutus baje de del 27 no cada vez que esta habilidad se los se contrae menos que ya están marcados con umbral de ejecución que vamos a mirar lo que es umbral de ejecución umbral de ejecución bueno el umbral de ejecución es esto no si si por debajo del umbral de ejecución vale bueno no es cada vez que esta habilidad se los se contrae y estén marcados pues sus umbrales se elevarán o sea si vuelve a lanzar la energía vale o recargar energía de lanzar y los héroes enemigos no han muerto pues se irá sumando de 27 más 8% luego 8% más bla 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 y no puede exceder del 1000% de capacidad de ataque de encio vale pues hay que ponerle ataque vale y además ya veis que hace este bicho bastante daño y no puede exceder del 1000% de capacidad de ataque de encio vale una bomba de humo una pesada nube envuelve a los enemigos cercanos la nube de humo les hace perder 105 puntos de precisión 70 puntos de velocidad y también 35% de posibilidad de sufrir daños críticos de sus enemigos durante 9 segundos vale la precisión llega hasta 135 esto está muy bien porque este héroe tiene muy buena pinta vale sinceramente tiene muy buena pinta además lo de la bomba de humo hace que pierdan precisión los enemigos vale él es un héroe de agilidad por lo tanto tiene bastante resistencia vale a la osea si pierde el enemigo precisión pues le fallarán contra él bastantes ataques está muy bien esto eh activado una vez cada 9 segundos cada 9 segundos esta habilidad le permite a Ezio evitar todo el daño que recibe del ataque de un solo objetivo enemigo después de evitar el ataque del enemigo Ezio inicia un contraataque que prioriza al enemigo atacante vale osea cada 9 segundos pam Ezio se pone en guardia venganza final me has atacado te ataco te contraataco vale eh al contraatacar a un enemigo cercano Ezio inicia un ataque de 6 etapas contra él y cada etapa le causa 95% de daño al enemigo cuando contraataca a un enemigo distante Ezio utiliza a un enemigo distante cuando contraataca a un enemigo distante Ezio utiliza a su ballesta para eficiente 300 de daño wow wow la habilidad se activa cada cada 6 segundos vale ostia está muy bien eh lo habéis entendido no osea si el que contra el que salta esta habilidad es un enemigo melee pues le hace 6 etapas contra él vale y le causa 95% de daño cada etapa ok pero si además esa distancia el que cuando salta esta habilidad el que le ha dado es un enemigo a distancia eh distante vale no a distancia sino distante pues puede ser una Belinda que está en la línea trasera y tal eh directamente pam le pega un ballestazo en 300% de daño pasiva Ezio recibe 4 puntos de esquivar cada un segundo durante las batallas hasta que se alcanzan los 120 puntos es lo que os he dicho vale osea además que tira la bomba de humo es un tiene equipo de agilidad y es un héroe de agilidad que ya tiene esquivar bastante y además puede hasta rellenar 120 puntos de esquivar Ezio puede recuperar un 6% de su slot máxima de salud cada vez que exitosamente esquiva madre mia esta habilidad se puede activar una vez cada 2 segundos osea cada 2 segundos si esquiva madre mia llega hasta el 8% vale y esquiva los ataques enemigos esta habilidad es una bueno es una yo ya os digo que directamente ya voy a poner vale directamente artículo especial mira artículo especial las capacidades dinámicas le están dando vale hp ataque vale osea mas sustain y ataque ataque y dodge vale osea esquivar mas esquivar madre mia es bendito Ezio pero que eres tu cada vez que Ezio derrota un enemigo todos los enemigos marcados con marcadores de umbral de ejecución tiene sus umbrales aumentados en 10 durante los siguientes 50 yo diría que esto esta al revés tiene sus umbrales aumentados un 50% durante los siguientes 10 segundos vale esta al revés eh vale osea llevarlo a mítico es brutal es que es brutal bueno llevarlo a mítico lo puedes llevar a mítico si lo enlazas con un héroe que ya esta ascendido no por ejemplo tiene los osea cada vez que ejecuta un enemigo vale los demás se les sube el umbral de ejecución un 50% durante los siguientes 10 segundos que barbaridad cada vez que Ezio derrota un enemigo reciben 35% menos de daño durante 10 segundos cada vez que Ezio derrota un enemigo reciben 55% menos de daño durante 10 segundos cada vez que Ezio derrota un enemigo se activa su bomba de humo osea directamente derrota un enemigo y se activa su bomba de humo bueno muebles exclusivos todas las habilidades de control negativas se le quitan a Ezio cada vez que da un golpe mortal a un enemigo como resultado de su habilidad visión de águila bueno Ezio obtiene 500 puntos de energía al comienzo de las batallas brutal brutal yo creo que esta pero esta directamente ya empieza con 500 de energía es que madre de dios bendito es que yo ya lo pone en la lista de muebles yo ya lo voy a poner para ver si me salen sus muebles directamente creo yo ya voy a poner no se si puedo si no lo tengo no claro no lo puedo vaya tela vaya tela chicos pero que barbaridad bueno vamos a seguir con esto a ver si nos lo pasamos donde estas tío aquí vamos a ver vale habéis visto que alineación he cogido yo en esa etapa vale en esa fase vamos a tratar de matar todas las fases todos yo creo que tenemos las mismas posibilidades con esto vamos a virar a ver contra estos vamos a seguir con lo que hemos hecho antes de portales de la luz vale que se ve un equipito bastante guapo aquí tenemos una talia vamos a meterla contra la rosaline vale vamos a darle vamos a un por dos vale a ver Ezio lanza su habilidad ok lanza su habilidad todos tienen lo de la mierda esta que cuando baja de 27 vamos a ver este está a punto de bajar de 27 lo ejecuta ejecutalo toma ejecutado todos ahora tienen la vida alta ok y Ezio si lucio no pone escudo vale vuelve a lanzar la habilidad y su como veis la rayita esta de aquí ha subido vale ha subido ahora está aquí venga a ver si les baja la habilidad vale bajo la habilidad ahora lo ejecutará tiene que ejecutar a winet ejecutar pam esta esta baja ejecutar pam venga el silencio lanza el escudo madre mía mira mira ejecutar es ejecutar pero que es este bicho pero pero que es este bicho ejecutar pero que pero que es este bicho chicos que es este animal que es este animal y con rosaline veo que hace un combo brutal pero que es este animal uy he matado esto y ahora no no pillo nada aquí vaya mierda no para que he matado a ese bicho bueno vamos a por este bueno 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 vamos a seguir con las mismas vale de momento no hay uy aquí ha cambiado vale aquí ha cambiado los héroes que podemos usar este vídeo se alargará vale chicos lo haremos directamente este así en gameplay vale vamos a poner esta de aquí para dar sustain es que yo creo yo creo sinceramente vamos a poner los orcos vale los tres orcos que tenemos bueno sin comentarios vale vamos a seguimos teniendo bastante menos poder pero es que yo creo que este equipo están no tienen curación vale tienen la sustain de rowan pero a ver si nos aguantan los héroes está tal en que no le están haciendo daño vale ethio lanza la habilidad vamos a ver si alguno ya baja esto es una batalla a largo plazo podríamos decir bueno warek ha muerto vale tal en está curando a todos y ahora ethio está solo vuelve a lanzar la habilidad a ver y ahora alguien matará ha esquivado uno muerto oh que lástima vale aquí lo que lo que está claro vale es que necesitamos que les baje más la vida vale y tal en no nos ha dado bueno a no ser que metamos tal en aquí delante vale no nos ha dado mucho sustain sinceramente vámonos es que yo creo que tiene que ir con alguien pues que también haga daño o sea este con shemira cuando shemira los va bajando de vida a todos también vaya tela no vamos a meter aquí a a belinda vale tenemos este celestial no tenemos más portadores de la luz pero necesitamos daño vale necesitamos daño y vete a saber tú si es mejor ponerlo aquí para al menos este podernoslo cargar es que no tal en debería estar aquí porque yo creo que ese sustain que nos dará vale vamos a hacer una cosa como se va mele si no me equivoco vale vamos a ponerlo así vamos a poner este salvaje aquí y aquí vamos a poner a a nada vale vale tal en está recibiendo daño todo el daño que recibe tal en lo que hace es curar a los demás vale cada 10% que baja pero bueno ahora el tío ya no está voy wow anda que con nara también vaya tela no porque nara también a la que le va la vida los machaca venga a ver a quién puede matar nadie bueno estamos viendo de que este es bastante complicado vámonos a este vale ostras tienen al al daimon vale vamos a nuestras portales de la luz vale que nos ha funcionado bastante bien ese equipo hemos puesto no tienen aquí ninguna talia vale vamos a tratar de cargarnos al al daimon este me acercará a estos dos vamos a ponerlo así vale lucio se está recibiendo de lo lindo y va a morir va a morir porque lo he puesto delante vamos vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo va a morir porque lo hemos puesto delante de lica y lica le baja la defensa y lo ha machacado no se si enzo nos va a aguantar al menos esquivar seguro que enzo nos esquiva vale seguro que enzo nos esquiva esa lica hay que matarla ves esquivamiento esquivamiento lo veis ostia no dios madre dios bendito como se lo cepillan venga aaron está con la vida mínima si lanza venga venga a Ezio venga a Ezio maldito maldito a Ezio corre corre que tienes aquí varios para pillar a ver que no lo maten matar matar tenemos aquí dos más aquí el bicho se ha curado la habilidad vale pum esquivamiento defensa rota venga esquiva si esquiva se está curando lo veis si esquiva se está curando venga ese ya lo puede matar pam yo creo que el aniquilar este también se puede se puede esquivar eh ostia pero que pero es que este hace solo las batallas pero que es esta barbaridad chicos que es esta barbaridad bueno con ese equipo nos hemos pasado eso vale dejaremos el el difícil al final el que no nos hemos podido pasar fácilmente vale aquí mira aquí podemos tener otra vez por todas de la luz vale el sustain de Rowan vamos a tratar de conseguir bonificaciones de la facción vale vamos a hacer todos los portadores vale este yo creo que puede caer caer bastante fácil Stilda y este aquí para molestar venga vamos a ver que tal a ver si nos aguantan vale tenemos el sustain de Rowan que se nota venga estamos a punto de lanzar habilidades oh Tain se le ha comido la habilidad creo mira mira Brutus muere muere lo ha matado vale a Brutus lo ha matado es anti Brutus también si funciona lo que os he dicho vale lanza la habilidad oh Rigby lo que tiene es que aguanta pero ya está muerto aquí tienen ellos bastante curación y nos han machacado vale vamos a dejar este también vamos a probar este de aquí si no conseguimos esos pasarnoslo vale y haríamos un vídeo aparte vale volvemos a portadores de la luz tenemos esto lo mismo vale el mismo equipo o la misma alineación podríamos decir vamos a dejar este aquí y vamos a meter ostras bueno vamos a ver a lo mejor a quien nos saca a quien nos meten escudo venga Incio venga Incio venga Incio habilidad por el amor de dios activa activa la matanza instantánea vale ese ya puede morir Satrana lo mata vale muerta Satrana vale venga va Tain Incio otra vez lanzará la habilidad y este ya el Scrake muere vale esto es una pasada eh bien lo ha matado y no ha esquivado vale está a punto de bajar vale este muere también ya directamente aniquilación y ahora este muere tranquilamente y aniquilación va así nos hemos pasado este este equipo vale enemigo y vamos consiguiendo oro por cierto que es esto solo aquellos que obtengan los doce cobres serán dignos de pasar vale o sea tenemos que para aquí pasar para conseguir esto tenemos que pasar vale o sea que acabar con todos los otros campamentos seguimos seguimos chicos seguimos uy aquí empezamos con cosas raras vale más que nada porque tienen mucho celestial y bueno tienen tres celestial subterráneo y anda que no son molestos pues lica y los demás vale eh vamos a ir nosotros también al saco con lo con talent vale talent baja talent perderá bastante de vida directamente vamos a dejarla contra talia que muera y así el sustain que nos que podemos tener al principio pues no está nada mal vale y yo creo yo creo que mira tenemos tenemos tres salvajes vale tenemos tres salvajes vamos a ver que podemos hacer así le caerá por nemora vale vamos a hacer que podemos a ver que podemos hacer así venga venga perfecto le ha puesto el de esto a ver si encio lo mata encio 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 venga encio activa la habilidad encio vale y ahora debe no hay ninguno muerto no hay ninguno casi muerto están todos con la vida a full venga va gorbo venga activa habilidad hay uno que puede morir no ninguno si tiene la vida eh máxima venga pero está con talent vamos a ver si hay suerte talent muere otra vez ecio a ver si te cargas a alguien estás tuneado no están todos con la vida máxima si sale talent puede ser que venga cárgate a alguien talent vale cura mientras va bajando la vida de talent está curando se ha puesto el escudo ecio está con la vida máxima 43 segundos venga este atalia puede morir atalia vale muerta venga encio vuelve a lanzar la habilidad si vuelve a lanzar la habilidad sube subirá muerto vale es que se lo hace solo este bicho no lo veis es una locura es una locura pero qué locura de bicho puedo pasar por aquí sí madre mía bueno a ver vamos a aquí podemos hacer el tema de portales de la luz vale habíamos puesto a rigby ahí arriba vale y a still lighten así vamos a ver este tiene un miris y no cura bastante vale lo ha cogido iron vale iron está a punto de morir está por debajo del umbral a ver si muere vale matado aniquilado destruido venga rigby lanza algún barrilito están todos arriba vale este tiene la bola y y es un drama este tío tiene la defensa rota venga encio encio que suba esto no estaría para nada mal vale que que rosalie le diera energía a encio porque ella sí prácticamente está cada dos por tres eh lanzando esto y subiendo el umbral de asesinato se puede hacer bastantes historias cosas interesantes con este bicho vale perfecto chicos otra de estos superada venga que nos falta nos falta ah mira por aquí se puede pasar si venga vamos por ahí vamos a seguir siento si el vídeo se alarga al menos a lo mejor alguna de las alineaciones que se ponen no si yo me la he pasado pues si vosotros no pues mirar el equipo que he usado por ejemplo vale vamos a volver a hacer lo mismo de antes vale yo creo que esta alineación no está para nada mal vamos a poner a talia aquí que va a recibir de lo lindo eh gorbo nara y vamos a dejarlo así perdonar nada que no está nada aquí vale talia le va bajando la vida pensé que mientras le baja la vida pues va curando al equipo vale ahí venga esta es esta esta tiene que ser aniquilada aniquilada adiós venga venga lorsan no te mueras ne muera ne muera lanza la vida vale lorsan no se morirá supongo vale ethio sube ya este ya esta a punto de palmar y bueno yo creo que esto nos lo podemos pasar ¿no? tenemos al rey del pollo frito ahí arriba venga ethio aniquila si no me equivoco es una habilidad que se puede esquivar ¿vale chicos? yo lo estoy es una de las cosas que estoy mirando eh osea lo que es el asesinato no se si se puede esquivar yo diría que si ¿eh? pero si vosotros lo habéis probado decídmelo si os habéis dado cuenta si esquiva o no o si si os ha esquivado algún ataque pues alguno de los enemigos por aquí podemos pasar ¿no? si vale vamos allá equipo de portadores vale misma historia aquí lucio se aguantará poquito eh eh estrilda difícil de matar y este también ¿eh? vale gracia por cuatro todos muertos ethio arriba ethio arriba rosaline todos muertos ethio mata todo mata todo lo que se mueve venga vuelve a lanzar la habilidad venga bien ethio venga venga asesina venga uno asesinato y uno asesinado venga 37 segundos lo bueno es que cuando esquiva se cura ¿eh? mirad cuando esquiva se cura chicos es una barbaridad una fucking bestia es increíble solo se lo ha hecho solo ya lo habéis visto ¿eh? se lo ha hecho solo seguimos eh vamos a probar la misma historia vale que bueno han sido unos equipitos estos que hemos hecho bastante interesantes vale rigby que nos aguante venga ethio ya empieza a subir tenemos a ferael a ver si le baja la venga alguien alguien que le baje venga rigby habilidad ethio otra vez habilidad vale ethio está solo está solo uno muerto y muertos todos muertos todos esta tiene mala pinta ¿eh? esta tiene mala pinta vamos a ver si podemos hacer mira podemos meter zombies ¿vale? podemos meter zombies podemos meter zombies zombies vamos a tratar de matar a a este lo antes posible podemos meter tanques de zombies por un tubo cogeremos a vale vamos a coger aquí a a winet venga vamos allá ethio vale ya empieza con sus historias uno muerto vale y también de esta nara ¿eh? vale ostras que que locura ¿eh? con este equipo si que hemos alucinado nos lo hemos cepillado pues lo rapidísimo vale aquí si que no podemos pasar hasta que no nos pasemos todos venga vamos aquí ya os digo este video se hace largo ¿vale? los que no de esto porque lo que vamos a hacer va a ser tratar de pasarnos todos los campamentos ¿vale chicos? vale vamos a comportadores ya lo habíamos probado antes comportadores vamos a volver a hacerlo ¿vale? vamos a volver a hacerlo vamos a cambiar y vamos a meter a aquí a este que no se nos morirá aquí bueno no este no lo hemos probado este perdonad ¿eh? este campamento no lo hemos probado bueno vamos a a ver esto pam 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 yo creo que no nos muere el boost que tienen ellos no es para destrozarnos ¿vale? venga rain ethio a ver si lanza ya su habilidad ya ha lanzado su habilidad la vuelve a lanzar esa ya está muerta ven escudito de lucius ven otro muerto otro muerto y bueno lucius belinda y rosaline bueno a ver que no me olvide vamos a mirar rosaline porque rosaline está en las estadísticas estoy viendo que está haciendo bastante daño ¿eh? pero ¿qué es esto? qué locura ¿no? rosaline madre mía es nuestro mayor DPS venga más cositas vamos a este de aquí que este de aquí no lo hemos no le hemos hecho ningún try vamos a ver si nos lo podemos pasar fácil vale vale vamos a hacer combos salvajes como hemos hecho antes vale aquí tenemos un Wukong vale como veis que también le baje al principio la vida rápido lo que nos está haciendo es dar un sustain a los demás o sea que perfecto tiempo para que no mora recargue la energía a ver si no nos matan ¿vale? losa lanza la habilidad enzo otra vez la habilidad y aquí ahora debería alguien alguien bajar ya otra vez de vida porque es que si no lo tenemos mal venga venga ha vuelto a explotar venga enzo curate y con talent pues no está para nada mal no es para nada mal combo venga otra vez sube el de esto esquiva 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 encio que locura vale vamos a probar facción esta de los eh de los orcos vamos a ver que tal vale vale ni mitsu ni mitsu venga por el amor de dios tiene que asesinar ya a alguien ahí uuuh difícil eh difícil esta vale esta esta bastante complicada vale y ahora nos quedan los tres complicados vale vamos a por esto otra vez vale con esto no habiamos probado antes nuestra alineación de zombies que podiamos haber hecho antes como veis brutal vale vamos a coger a vamos a coger al al oden si mira muerto de forma bilicruel nara muerto de forma bilicruel está dentro solo es una barbaridad si esquiva que se cure eh venga va uno muerto vale asesinado y ahora está cara a cara con este 20 segundos muerto uuuhuuhu esto si que es hacerlo solo de verdad eh os lo digo es una locura vale este campamento no lo hemos pasado así vamos a ver este vale este no lo habiamos probado antes yo creo con los salvajes y con esta combinación que hemos utilizado antes vamos a probarlo así lo importante es que nemora pueda curar porque es que si no ahhh vale esta 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 es difícil vamos muchísimo vamos a probar con orcos vale lo mismo de antes vale vale aguantamos más hemos aguantado más vale vale talense nos ha muerto están todos muertos y todos muertos vale pues todos muertos opciones pocas pocas opciones es que tal vez la necesitamos porque nos da el sustain inicial si no nos morimos vale vamos a poner a nemora a bueno ya lo hemos puesto vamos a poner a nimitsu arriba vamos a poner aquí a brutus vale y aquí a eh warek vamos a ponerlo así a lo mejor la idea sería ir a por saurus antes que a por eh es que ese cazar es 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 inhumano eh enzo activa habilidad por el amor de dios y a ver si te puedes cargar a alguien vale vale ese sustain que nos da tal en cuando revive es brutal más que nada porque cuando se le baja la vida vale pues nos va curando esta es muy difícil eh vale vale vamos a probar vale haciendo un cambio vamos a poner a hacer este cambio así vamos a poner a a narahí y a gorbo aquí vale vamos a ver sustain perfecto de tal en al principio como veis no ha recibido tanto daño y sigue viva pueden lanzar su habilidad y yo creo que nada nemora podrá lanzar su habilidad curar hacer que los demás aguanten un poquito venga sesaurus puede estar asesinado a ver si renace tal en vale perfecto venga pues así nos lo hemos pasado vale ya sólo nos queda uno madre mía celosa dos millones y pico de daño vale nos queda uno que es este de aquí vamos a por él vamos a probar la misma alineación que antes vale con nemora tal en vamos a poner a aquí que se enfrente con con saurus vamos a poner a gorbo también aquí y al or son un poquito vale liberado de lo que son el daño general de los demás además de nemora un poquito más cubierta venga perfecto venga perfecto venga perfecto vale el corbo se nos ha muerto enzo lanza la habilidad tal en acaba de nacer y nos da ese sustain justo justo para que nemora pueda volver a lanzar la habilidad y enzo también vamos a ver si enzo se carga alguien venga tal enlace que poquito que poquito que poquito que poquito nos ha faltado no está nada mal no está nada mal no está nada mal nada mal pero vamos a hacer un cambio hemos puesto nemora en front line en un sitio donde a priori no la deletean súper rápido vale esa winnet debe morir ya o sea esa winnet debería morir ya winnet asesinada vale a ver si renace talen por el amor de dios vale lo justo para darle la vida a enzo a ethio venga ethio sube aniquila ah que lástima que lástima bueno cambiamos a gorbo por nara vale que nos coja aquí a winnet al menos no que no le salte lo de que si winnet no tiene enemigos cerca hace más daño y esas cosas entonces oye nemora curar enzo otra vez vale lika está a punto de caer vale kill de nara o sea perfecto voy yo pues los hemos machacado ha visto que cambio solo por poner a nara y los san no está nada mal el daño que hace no está para nada mal para nada mal vamos a recolectar nuestro premio no tenemos esto de aquí este oro felicidad felicidad te o pasas de la prueba final bien bien nos pasaremos también el de sed 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 el zombi ay no la perdona la ardilla la ardilla orco venga pues hemos conseguido esto nos lo hemos completado chicos vale completado lo tenemos todo aquí prueba de héroes lo veis completado perfecto nos lo hemos acabado pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego no 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 no